Hola, soy Arisa Mendieta y quiero contarles sobre mi experiencia con el reto Clientes con Flow. Una vez Charina puso en sus redes sociales que iba a poner este reto, me llamó mucho la atención porque estoy empezando en este nuevo mundo del emprendimiento y quería conocer un poquito sobre cómo atraer clientes. Luego que entré al grupo, donde empecé a conocer otras chicas que están en la misma que yo, empecé a aplicar todas las herramientas que nos fueron dando sobre conocer a mi cliente ideal, dónde encontrarlo, cómo agendar un tiempo para esos clientes diariamente y hacer de eso un hábito. Para mí eso ha sido un cambio total y también trabajar muchos miedos, muchos bloqueos que ha sido conectar las emociones con el proceso de ventas. Todo esto se ha traducido en nuevas oportunidades, nuevos clientes y para mí todas las experiencias aprendidas en este reto van a quedar por mucho tiempo, si no por toda la vida. Así que si quieres conocer un poco de mí, búscame en arroba Yarisa Mendieta en todas las redes y muchas gracias.